Nosotros tenemos no solo la particularidad de tener una cantidad de objetos que testimonian el pasado histórico, sino que además el mismo continente que los contiene, digamos, valga la redundancia, es un monumento histórico nacional. Que las casas que forman el conjunto de lo que fue el casco de la estancia de Manchual Corta, son un monumento histórico nacional y es el único monumento histórico nacional que tiene Moreno. Así que es muy importante para nosotros ya solamente entrar a este ámbito y ver el aspecto arquitectónico, porque la casa más antigua es de 1836. No había otra cosa que esto en esa época hasta la llegada del ferrocarril en 1860. La casa más antigua entonces de 1836 y la casa más grande de 1860 aproximadamente. Entonces para que sepan los vecinos, esa casa está abierta para que pueda ser visitada en familia. Sí, sí, exactamente. La gente suele venir, digamos, aquí, recorre la sala, tiene el parque, que puede descansar, tomar sol, estar sentado tomando mate, los chicos recorriendo tranquilamente el lugar. Nos comentabas también que están capacitando docentes respecto a la historia del partido. Sí, desde hace ya décadas que venimos haciendo tres tipos de cursos diferentes, de historia, de naturaleza y de prehistoria, que tienen que ver con la paleontología y la geología. En este año estamos haciendo una capacitación para, en combinación con la inspectora de artística, de enseñanza, una capacitación para todos los docentes de esa rama, de la rama artística de Moreno, de todos los niveles. Y, bueno, ya el mes pasado hemos terminado de cubrir los aspectos de prehistoria a historia, y en octubre y noviembre se realiza lo que es ecología y vida silvestre. Estas capacitaciones tienen que ver con aspectos, digamos, con metodología de teoría y con imagen, pero también tienen que ver con el recorrido para acudir a los lugares donde, digamos, el alumno puede tener una experiencia directa con los objetos. Por ejemplo, en la parte histórica hemos recorrido el centro de Moreno con los principales monumentos, hemos visitado edificios como la propia iglesia, explicar los estilos que tiene la época y la historia, lo mismo que el Palacio Municipal, la estación, el monumento a Mariano Moreno, el monumento a San Martín, incluso los nombres de las calles céntricas, como la del Doctor Veras, Conapé, edificios también particulares, como es la cuadra de la Casa Larga, todo el significado histórico que tiene, y también, hablando de estilos arquitectónicos, las expresiones que hay del clásico italiano, del francés, romántico francés, de Narmoubo, l'art de co, porque cada una de estas tendencias tiene que ver con una época, con preferencias de edilicia, de construcción, de gustos, de la gente, y bueno, a partir de ahí se puede describir un poco cómo se vivía también en el pasado, más allá de los límites que imponen las paredes de un museo.